Y ejerzan su voluntad masivamente para que la próxima vez que alguien nos haga algo, no digamos, ay, es que nunca lo van a juzgar, es que en México hay impunidad, es que si tú no sales a votar, tú mismo estás propiciando la impunidad en México, tú mismo estás siendo cómplice de la impunidad en México, no de la corrupción, de la impunidad, porque eso no hemos hablado. Pero no solamente tenemos que luchar contra la corrupción en México, tenemos que luchar en dos vías, contra la corrupción y contra la impunidad, porque puede existir el corrupto, pero si existe la impunidad, se sale con la suya, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es más importante? Luchar contra la impunidad, porque así corrupto o no corrupto, no se va a quedar impune, ¿me explico? Entonces, no dejemos de un lado la impunidad, porque nosotros mismos estaríamos propiciando eso. De nada sirve seguir y seguir invitando a que no exista la corrupción, cuando siempre va a haber algunas ovejas que van a dedicarse a eso, y que no haya la otra contraparte que sea que no exista la impunidad, para que así la oveja descarriada que decida irse por el camino de la corrupción, no se vaya impune. Y así sí vamos a terminar con la corrupción, pero si no terminamos con la impunidad, siempre va a existir la laguna, vamos a decir, para decir, pues igual y lo hago, igual y no me hace nada. ¿Queremos eso? Esa es la pregunta. Así que si tú eres un ciudadano responsable, si tú realmente estás dispuesto a que si pediste la pizza, te tenga que llegar la pizza calientita en tiempo y forma, tienes que salir este primero de agosto a votar, porque si no, estarías tú mismo incompletando el ciclo del voto. Habrías salido a votar y luego no habrías exigido que se cumpla tu voto y todo lo que te ofrecieron. Así que de ti depende, no te dejes marear. Por eso yo te lo estoy explicando como un ciudadano, con palabras muy fáciles, con una forma muy, pues vamos a decir, transparente de explicártelo para que todos los demás que salgan y te lo quieran entrampar, no lo permitas. Esto está súper fácil. Pides una pizza, quieres la pizza que llegue y quieres que llegue calientita a tiempo y que traigan cambio también, si es que es necesario que la pagues en efectivo y no te la hayan precobrado, ¿no? Porque pues a final de cuentas es el deber ser. Entonces, vas y emites tu voto, exiges tu voto, lo haces, votas por las personas con lo que te prometieron, no te traen esas cosas que prometieron, hacen trampa, hacen cosas malas, vas a ir y vas a reclamar porque no se cumplió. Entonces, este primero de agosto es tu obligación como ciudadano. Si no, tú no habrás cumplido el ciclo completo del voto, que es emitirlo y exigir que se cumpla lo que emitiste. Y bueno, pues también me estuvieron pidiendo muchísimo. Eso es como para cerrar, ¿no? En este caso sucedió porque tuve la llamada telefónica, pero vean qué padre de que de una llamada telefónica salga todo esto, ¿no? Es increíble cómo nuestras conversaciones a diario, sean en redes, sean presenciales, sean por teléfono, sean por Zoom, nuestras entrevistas nos van haciendo pensar muchas cosas y no quedarnos con el script de los que nos han leído. De aquí es de donde salió esta pregunta para Cedillo, ¿no? O sea que está muy interesante. Si él dice, pues yo no tuve nada que ver, yo lo que me dediqué es a salvar la banca, yo lo que quería es que el país no quebrara. ¿Y dónde está la pregunta de, y por qué permitiste que se vendieran después de que tú les diste la lana para que se vendieran y les permitiste que se llevaran toda la lana y no exigiste que devolvieran? Yo creo que Ernesto Cedillo, el doctor Ernesto Cedillo, tiene la obligación de respondernos eso. Entre muchas cosas más, ¿no? Pero hablando del fogo a prueba. Y bueno, pues...